Desde Legendario Studios, de Ecuador para todo el mundo Yo soy Omar, el patrón de la cumbia Destrozaste el corazón cuando más yo te amé Te burlaste de mi amor, me engañabas con cualquiera Ya no quiero más tu amor, ya no quiero más tu engaño No me buscas, no me llames, ya no quiero sufrir más Destrozaste mi corazón Destrozaste el corazón cuando más yo te amé Te burlaste de mi amor, me engañabas con cualquiera Ya no quiero más tu amor, ya no quiero más tu engaño No me buscas, no me llames, ya no quiero sufrir más Y con este tema llegamos a mi linda gente de Alausí, Guaranda Quimborazo y Guayaquil también Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tu engaño Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tu engaño Ya no quiero más tu engaño No me busques, no me llames, ya no quiero más tu amor No me busques, no me llames, ya no quiero sufrir más No me busques, no me llames, ya no quiero más tu amor No me busques, no me llames, ya no quiero sufrir más Y que siga bailando mi linda gente de Fangor Este es el estilo de Omar, el patrón de la chicha Y será mi sabor El patrón de la chicha